¿Ha arrodillado a los intereses de Marruecos? Creo que no. En cualquier caso, como bien has dicho antes, Marruecos ha conseguido, y por intereses cruzados con Estados Unidos, Marruecos y además en el Sáhara se encuentra una de las mayores fuentes de un mineral que se necesita y que necesitan principalmente las grandes potencias y que se disputan, que son los fosfatos. Los fosfatos están en el Sáhara y aparte hay grandes bancos de pesca. Estados Unidos tiene un interés principal en esto. El señor Trump, antes de irse, 15 días antes, le dijo, vale, perfecto, y a cambio de toda esta ayuda me vas a hacer otro favorcito. Y es que a ver si reconoces también Jerusalén como capital del Estado de Israel. Y esto lo hizo 15 días antes de abandonar la presidencia de Estados Unidos. Se cruzan los intereses. Pero aparte de la situación en el Sáhara, no es solo que sea una cuestión de la protección de Estados Unidos, también la tiene de otros países europeos, potencias, como ha sido también una potencia en el norte de África, como ha sido Francia, como también Bélgica y Alemania, que apoyan la misma tesis americana sobre el Sáhara. Y luego, aparte que aún así se tienen que aprobar, bueno, que están aprobadas las resoluciones de la ONU y que piden a Marruecos igualmente que realice un referéndum, una gestión sobre los territorios del Sáhara y para que tengan su autonomía. Se reconoce la protección de Marruecos, pero tienen que respetar la autonomía como un Estado, digamos, cuasi federal a Marruecos. Marruecos lo quiere absorber totalmente porque el Sáhara, por lo que he dicho, por las fuentes de minerales y por la pesca, es una fuente de riqueza para Marruecos.